Esta es WRMI, Radio Miami Internacional, en 9.955 kHz, en la banda de 31 metros. La edición de 1996 de Passport to World Band Radio, o Pasaporte a la Radio de Banda Mundial, ya está disponible de WRMI. Este libro de 528 páginas incluye una lista de emisoras de onda corta de todo el mundo. Frecuencia por frecuencia, que indican al país, la estación, las horas de transmisión, el idioma, el blanco y la potencia. Passport to World Band Radio, 1996, cuesta sólo 20 dólares, más el costo del envío a tu país. Para más información, pide el catálogo de WRMI. Es gratis de WRMI, apartado 526852, Miami, Florida, 33152, Estados Unidos de América.